Hola, me llamo Maider Álvarez y estudio en el Canciller Ayala Gregorio Madañón y voy a explicaros cómo hacer un peinado de época. Realización de un peinado de época. Preparamos el material, utensilios y productos que vamos a utilizar. Maniquí, cepillos, peines, horquillas, trepé, laca, abrillantador, tenacillas y adornos. Preparamos el maniquí haciendo las particiones necesarias para realizar el peinado. Cardamos para ahuecar y dar volumen al peinado. Ponemos el crepe hasta alcanzar el volumen deseado. Tapamos el crepe con el pelo cardado, puliéndolo. En la zona frontal hacemos tirabuzones grandes con tenacillas, aplicando laca en ellos para que no se estropeen y lo vamos colocando encima del cabello que anteriormente hemos dado volumen. Lo sujetamos con horquillas y clip de moño. Al pulir el cabello, hacer los tirabuzones y mantener el peinado, utilizamos la laca. Al finalizar el trabajo aplicamos abrillantador. El trabajo está terminado, solo pondremos los adornos y los complementos. En resumen, estos son los pasos principales. 1. Preparación del material, productos y utensilios. 2. Realización de particiones. 3. Realización de cardado y colocación del crepe. 4. Realización de tirabuzones con tenacillas. 5. Colocación de adornos.